Música Cuchara, cuchillo, Hernán Melino Correa, presente con los chiquillos Con propuestas e ideas concretas respecto de cómo mejorar la gestión escolar se desarrolló la reunión de trabajo de siete centros de padre y apoderados de colegios municipales de San Bernardo Diego Portales, Ara Los Cóndores, Javiera Carrera Verdugo, República del Perú Cardenal Antonio Zamoré, Hernán Melino Correa y Cinco Pinos La instancia de reflexión y participación entretenida en torno al fenómeno escolar forma parte del programa Aprender en Familia que propicia y ejecuta la Fundación CAP en coordinación con la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo El evento se desarrolló en dependencia del Rotary Club de San Bernardo y en ella cada centro de padres pudo proponer ideas sobre temas de liderazgo, comunicación y participación con miras al mejoramiento de la gestión escolar de cada establecimiento Según el calendario de actividades que contempla el programa se espera que para junio próximo las comunidades educativas participantes puedan disfrutar de las fiestas de las artes y de una obra de teatro a cargo de la compañía Onirus ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!